¿Cuántos de ustedes en algún momento han ido a tocarle la puerta a la vecina para que les regale un poquito de azúcar? De repente una cebolla, de repente un tomate porque te da flojera ir al supermercado o a la tienda y no tienes tiempo, estás cocinando, te olvidaste hasta de un poquito de aceite. En algún momento, algunos de nosotros lo hemos hecho. ¿Pero qué pasa si te peleas con la vecina y le tiras perro muerto? ¿Tú serías capaz de irle a tocarle la puerta a la vecina o no serías capaz? ¿Serías tan cara de jebe de irle a tocarle la puerta para pedirle un favor? En el mundo hay gente con chuda. Un montón. Ahorita le cuento el chisme. Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene porque apesta a perra, a perra muerta. Y decir, a rata muerta aparece, apesta dentro de este programa a raíz de los personajes que vamos a hablar el día de hoy. Si tú te peleas con el presidente de la junta directiva de tu edificio, no te vas a ir a tocarle la puerta para que te haga un favor con respecto al tema de tu departamento. ¿No? Ay, no, yo no iría jamás. Yo tengo dignidad. Y mi dignidad no se pisa, sino más. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Parece que en este medio del mundo del espectáculo hay uno que no tiene dignidad. ¿No? Que ese sí sería capaz de tocarle la puerta a la vecina para pedirle un cuarto de azúcar. Ese sí sería capaz de hablar con el presidente después de haberse peleado con él. ¿Y quién es ese del cual estamos hablando? Se llama Eurimatos. Eurimatos. Que también parece que piensa hasta el mediodía como Cirilo José y como el bendito Wauwi dentro de la casa de los arrapastrosos. Creo que no necesita ser muy inteligente para darte cuenta, usar el criterio y no tener que estar de rogón ante Telemundo para que te haga un favor. También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Y de esa manera me ayudan dentro del programa. En el día de hoy vemos a un perro arrastrado caminando por los foros de Telemundo tratando de poderle llegar a su mujer una sorpresa por su cumpleaños. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que todos nosotros pensamos dentro del programa. Y no nos quedamos callados, por supuesto que no, dentro de la transmisión. Así que ya saben, cualquier donativo por Paypal, su comentario, al igual que su like, importa dentro del programa. Déjenlo en la transmisión. El día de hoy hablamos de Eurimatos. No nos quedamos callados en el programa. Él quiere ser famosa. Pobrecito. ¿Y con quién todavía? Con esta. Buena fama estás teniendo dentro de Latinoamérica. Y pues, ¿qué te digo? Eres persona pública, ¿no? Nosotros comentamos lo que otros callan. Dentro de esta transmisión, como realmente se tiene que tocar, déjame decirte, porque algunas personas han dicho que le han dado más prioridad al matrimonio de Juan Rivera que a tu mujer. Y no es ese el problema. Hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Y pues, ¿qué te digo? Pudieron haber grabado lo que quieres hacer y lo pudieron haber transmitido en otro momento, ¿no? O el día lunes, martes, ya que están faltos de contenido, pero no les dio la gana de hacerte caso. Hasta donde parece. A no ser que en algún momento dentro de la historia se quieran retractar a raíz de que su programa no muestra nada. No tienen contenido. Paran cortando el 24-7 a cada rato. Y termines de premio consuelo para el programa. Y le rellenes el espacio con lo que pensabas hacer. Ay, no sé quién sabe. No sabemos. Puede ser. Pero hasta donde se ve, la idea de él no le ha dado el sol hasta el día de hoy. Ay, cómo me encanta ser tan sarcástico diciéndole sus verdades a los que dicen supuestamente que son famosos dentro de este medio. El día de hoy 19 es el cumpleaños de la materialista. Y desde acá no le vamos a mandar saludos porque nos vale madre que sea su cumpleaños. Por supuesto, no la vamos a saludar ni por error. Pero hacemos el programa a raíz de lo que ha pasado con su esposa. Porque supuestamente todo lo que nosotros vimos la vez pasada por Telemundo según los periodistas de República Dominicana. Todo fue una pantomima para vernos la cara de estúpidos. Porque ellos están casados, según lo que dicen los periodistas de su país, desde el año pasado. Oh my God. No la saludaremos por su cumpleaños, pero sí la tocaremos porque el bobo longo de su marido está molesto. Sí, Eury Matos está totalmente molesto. Y porque ahorita se los cuento. Él no ha sido escuchado por Telemundo, ni Endemol, ni la misma casa de los arrapastrosos. ¿Pero por qué no lo han querido escuchar? Recordar es volver a vivir. Y lo único que tienes que revisar solamente es tu cuenta oficial en Instagram para que tengas una respuesta. Pero como él piensa solamente hasta el mediodía, entonces queridos, él no sabe por qué aparentemente. Y él no ha sido escuchado en una fecha tan especial como hoy día supuestamente 19, aunque no es especial en el caso de esta. Este pues es el cumpleaños de ella. Así que este hombre, pues comenzó a arremeter. Recordemos que él arremetió en contra de Telemundo, culpándolo a ellos de todas las porquerías que hace su mujer dentro de la casa de los arrapastrosos. Los acusó que los de Telemundo, Endemol y la casa de los arrapastrosos habían tirado por el piso la imagen de su mujer. Sí, claro, por supuesto, ¿cómo no? Como si ellos le hubieran puesto una pistola en la cabeza. Para que ella diga y haga lo que todos nosotros hemos visto en el 24-7 y dentro de la gala. ¿Qué quería este? Quería que a la mujer le hagan pasar todo por agua tibia, que traten de lavarle la imagen, cometiendo el error tras error tras error. El error bastante tenemos con que ya le hayan dicho que tenía que cerrar su OnlyFans, según los periodistas en su país comentan que pudo haber sido por eso o pudo haber sido porque se metió con ese idiota, ¿no? Entonces pues ya bastante tienen con eso. ¿Qué mejor que eso? Digo yo. ¿Qué mejor que eso? Pero él parece que él quiere que a su mujer le editen todas las cochinadas que dice y hacen el 24-7 y que la pinten como la mustia de la casa de los arrapastrosos. Pero si ella comete error cada vez que abre el hocico, una y otra vez comienza a cometer un error, otro error. Prácticamente tendría que sacarla del cuadro para que no decidiera cuenta de las cosas que hace y que dice. Y eso es imposible. Los acusó a los de Endemol, Telemundo y obviamente la casa de los arrapastrosos de manipular las galas y dejar a su mujer como mala. ¡Ay! Es que tu mujer es buena gente, súper linda. Por supuesto que sí. No, y todos nosotros lo sabemos aquí dentro de la plataforma digital de Rodolfo del Prado. Según él, a su mujer le están haciendo lo mismo que le hicieron a Ñurca Marcos para pretender sacarla de la casa de los arrapastrosos. Me pregunto en el programa, ¿qué le hicieron a Ñurca Marcos? Telemundo mandó a que Ñurca Marcos dijera todas las vulgaridades que dijo durante todo el tiempo que fue emitida la casa de los arrapastrosos 2. Telemundo la mandó a que se acostara con Juan Vidal en el cuarto donde dormían todos. Telemundo la mandó a esta bataclana de dos por medio para que ella se tirara encima de las patas de su marido. Telemundo la mandó a hacer brujería dentro de la casa de los arrapastrosos no querido. El público la sacó porque obviamente nos tenía hartos a todos de la vulgaridad que le vimos siempre a esta mujer sin tener ningún tipo de respeto y reparo. Ella pensó que estaba en Rica famosa latina donde tuvo aceptación a raíz de que la gente no podía votar. Y por eso la gente cuando tuvo la oportunidad de votar la sacó así, peor que un perro. Y si obviamente la cubrían de todas las cochinadas que hizo Ñurca en la segunda temporada de la casa, también hubieran que haberla sacado del cuadro porque cada vez que abría el hocico era para fregar todo el programa. Y pues que te digo, ¿no? Es lo mismo que quieren que haga con tu mujer. No solamente eso, este hombre le dijo a Telemundo que ellos toda la vida habían jodido al dominicano. Y dio a entender en algún momento dentro de la historia que los demandaría. Dentro de este programa hay que decir que cualquier persona te puede demandar. Pero de allí a que proceda hay mucha diferencia. Y después de todas las pruebas que Telemundo tiene, con todos los audios, con todas las conversaciones, con todas las imágenes, con todo el only fact de tu mujer y todo. O sea, hay que ser bien cínico y sinvergüenza para pretender demandar algo que no se puede. Y que definitivamente es muy fácil de probar que esta no es una puritada y mucho menos una santa. Entonces, mejor hay que pensarlo dos veces. Yo creo que esa demanda al final ni siquiera procedería. Por otro lado, pienso dentro del programa que uno no tiene por qué hacerle perder el tiempo al poder judicial con pendejaras. Habiendo tantos problemas en el mundo que realmente son importantes como los niños tocados por sus padres. De repente le hicieron tocamientos indebidos a algún vecino, primo o hermano. O alguna mujer que fue golpeada por su marido o de repente al revés. La mujer golpeó al marido, le sacó la ñoña y al final pues el poder judicial tiene un montón de denuncias y demandas como divorcios, entre otras cosas más, como para pretender hacerle perder el tiempo con un algo tan estúpido como esto. Definitivamente creo yo, a raíz de todo lo que he comentado, no habría pruebas como para decir pues no. Ay sí, la demanda procede. Por qué, pero por qué está enfurecido este hombre saco largo llamado Eurimatos. Él está enfurecido porque quería hacerle una sorpresa a su Bataclana. Sí, una sorpresa a la Bataclana por su cumpleaños. Que le iba a llevar un armaño, un armaño que es de este tamaño. Me imagino yo, digo dentro del programa, ¿no? Está histérico porque Telemundo, Endemol y la casa de los arrapastrosos prácticamente lo dejó a él en visto. En pocas palabras, lo dejó como una, como una rata. Lo dejó al pobre hombre. Ay, qué pena, qué pena tu vida papito, qué pena tu vida. Debería darte vergüenza salir a reclamar y a decir algo con respecto a tu mujercita porque todos sabemos quién demonios es. Así que, y el que no sabe, viendo este programa ya se enteró quién demonios es. Según él, contrató a un grupo que a ella le encanta para que le cante. ¿Será algún grupo, digo yo, que la contrató en un show privado? ¿O alguno de sus clientes que estaba metido dentro del OnlyFans? ¿Quién sabe, no? Le salió gratis porque de repente le mandaba un video a XXX y estaba pagando el grupo. Digo yo, ¿no? Según él, le llevaría comida con un chef que había contratado para ella y para todos los que estaban allí. Ay, no me digas que le ibas a llevar el plátano verde que tanto ella está pidiendo para preparar con cebollita, no sé qué tanda soncera. Y para que todo el mundo coma y de esa manera los tengas cautivados a todos para que no la nominen a tu mujercita llevándole el regalito como la vez pasada. Ay, cada saco largo en el planeta tierra, Dios mío. Qué horror. El poder de la chichumeca, digo yo, en este programa. Al final el pobre hombre tuvo que cancelar absolutamente todo porque le habían dicho que no sin contestarle, así de fácil. Aparte de todo esto, digo yo, hay que ser bien conchudo y sinvergüenza de pedirle algo a Telemundo después de haber publicado dentro de su Instagram lo de todas las cosas que le dijo a Telemundo. Habiendo levantado a los dominicanos, pidiendo prácticamente a los dominicanos que oraran por su mujer a raíz de lo que Telemundo había dicho de ellos. Diciendo que Telemundo siempre había dejado a los dominicanos como una mierda. O sea, hay que ser bien conchudo. Hay que ser bien conchudo. Y después de pintar a su mujer como María Magdalena. Ay, perdón, me estoy equivocando. Como la Virgen María. Y después de todo lo que nosotros hemos visto, él se fue como el perro arrepentido, pidiéndole prácticamente un favor a Telemundo. Qué cara de jebe la verdad. Después de lo que uno dice de un canal, creo yo, yo no me atrevería a ser tan conchudo y tan cara de jebe y de palo para pedir un favor semejante. Pero ¿qué podemos hacer? Así son los que piensan hasta el mediodía.